Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es un soluto y qué es un solvente en la química. Los términos soluto y solvente se utilizan para describir las sustancias que se disuelven y las sustancias en las que se disuelven. Así que podemos decir que el soluto es la sustancia que se disuelve en otra, mientras que el solvente es la sustancia que disuelve a otra. O en palabras más simples, el soluto es una sustancia que se disuelve en otra, formando una solución. Y el solvente es la sustancia que disuelve a la otra, formando una solución. Es importante destacar que el soluto es una sustancia que se encuentra en menor cantidad en una solución. Esto quiere decir que la cantidad de soluto es menor a la cantidad de solvente en una solución. En resumen, el soluto se refiere a la sustancia que se disuelve en otra, mientras que el solvente se refiere a la sustancia que disuelve al soluto. Estos términos son fundamentales para entender la formación de soluciones en química y se utilizan en diferentes contextos como en la preparación de soluciones para experimentos y en la fabricación de productos químicos. Es importante destacar que en química, el soluto y el solvente pueden ser sustancias de diferentes estados de la materia. Pueden ser sólidos, líquidos o gases. Por ejemplo, el agua es un solvente común para disolver sólidos como la sal o el azúcar, mientras que el dióxido de carbono es un solvente común para disolver gases como, por ejemplo, el oxígeno. En conclusión, el soluto y el solvente son términos fundamentales en química que se utilizan para describir las sustancias que se disuelven y las sustancias en las que se disuelven. Bien, espero hayan comprendido qué es un soluto y qué es un solvente. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.